¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Qué mañana tan maravillosa! Sí, porque han bajado un poquito las temperaturas y hace un fresquito muy agradable. ¡Buenos días! Y vosotros diréis, ¿dónde voy? ¡MJ, que se ha ido al Hotel de Marvel! ¿Dónde vas? Pues mirad, a través de los pases anuales ha habido un sorteo para poder venir a dibujar. Una experiencia maravillosa y he tenido la suerte de ser afortunada en el sorteo. Así que voy a venir a vivir esta experiencia tan maravillosa. Y a ver qué tal, MJ. A ver qué tal, MJ dibujando. ¡Ay, maravilloso! Bueno, MJ, la verdad es que viene súper bien indicado, ¿no? Sí. Mira, ya sabéis que a mí me gusta llegar con muchísimo tiempo, ¿eh? Y aquí es donde vengo, al atelier de dibujo. ¡Qué guay! Sí. Y, MJ, qué bonita esta salita, ¿no? Me encanta. Mira, y el cuadro, no me digas, es una fantasía. Me encanta. Hola, MJ. Hola. Hola. ¡Qué guay, ¿no? Mira, qué cosa más bonita. Maravilloso. A ver qué vas a dibujar, ¿no? Bueno, yo de menos, pero no he hecho un dibujo. ¿Tú coger el lápiz? Yo era más de gimnasia. 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 Pero, MJ, ¿tú eres qué reina de gimnasia? Es de arte libre, así que tú coge el lápiz y dibuja lo que tú quieras. Yo lo voy a intentar, ¿eh? Me encanta la sala que han escogido para empezar a dibujar. Me encanta. Es ideal. El detalle de las sillas es que es precioso. Pues nada, ya estamos preparadas para dibujar. Y Mejota me encanta, ¿no? A mí también, me gusta muchísimo. A ver, enseñanos un poquito, qué guay. Mira qué dibujos más bonitos. La verdad es que me están encantando, ¿eh? Y todavía no han pesado. Pero yo nada más que de ver estos dibujos y estas cosas tan bonitas. El cómic me encanta, Mejota. Mira, 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 mira. Es precioso todo, ¿eh? Y qué bien, Mejota. Estoy la madre contenta. Bueno, Mejota, a ver qué vamos a dibujar, ¿no? A ver, de mí no espera muchísimo porque yo ya digo que en dibujo no estaba yo... No, no era mucho de dibujo, pero la verdad que convivir la experiencia para mí es suficiente. Pues a ver, me encanta. Y Mejota, como aquí en Disney siempre son todos los detalles. Hay que fijarse en todos los detalles siempre. Mirar qué cosa más mona, Mickey, con una corbatita. Me encanta, Mejota. También, también. ¡I hire all the artists that will come to work tomorrow! So, who's coming to Marvel next? Someday, you can come and work for us. Please enjoy. Mejota, 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 mejota. Mejota, 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 me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad que sí, sí, sí. Y ahora justamente estamos saliendo del centro de convenciones a otra sala, MJ, a ver qué hay. Y aquí tenemos la sala para el cóctel, Aya, ¿qué vamos, MJ? MJ, qué guay, ¿no? Los detalles. Los detalles, maravilloso, ¿eh? Sí, fijaros, por aquí tenemos los tés y la leche calentita. Por aquí tenemos las bebidas fresquitas, MJ. Qué bonitos los detalles, ¿sí? Me encantan los detalles. Mira qué cosa me gusta. MJ haciendo fotitos siempre, siempre. Por aquí tenemos agüita con limoncito, que me encanta, es maravilloso. Bueno, y por aquí tenemos magdalenas, donetes, más refresquitos, frutita, MJ, qué bien. Maravilloso, ¿no? Tenemos café, leche, agua calentita, más tés. La verdad que la han decorado y lo han hecho todo maravilloso, MJ, ¿eh? Qué experiencia tan bonita. Y por aquí nos encontramos con algunos bocetos de los artistas. Me encantan estos bocetos, pero aquí tenemos algunos otros más. Que fijaros la cantidad de detalle en el dibujo. Y la de trabajo que hay en cada uno de ellos. Me encantan, son preciosos. Y por aquí también nos encontramos muchos más bocetos todavía. Personajes de Marvel, todos los superhéroes. La verdad es que son maravillosos. Y fijaros en este, que le han añadido color y todo. Es que son impresionantes. Al igual que este de aquí de arriba, con las líneas para darle movimiento. Me encanta. Pero bueno, MJ, qué bien te veo, ¿no? Estupendamente, cariño. Mira, mira qué bien. Con mi refresquito y con unas magdalenas. Unos paletes. Me encanta, MJ, ¿eh? La verdad que han pensado en todo, ¿eh? Claro que sí. Un detalle precioso de parte de Disney. Qué estupendo, maravilloso, MJ. Porque siempre hay que brindar con la vida, ¿eh? Pues, MJ, desde aquí, desde el evento de arte que han hecho, vamos a brindar. Chiqui. Por nosotras, por la vida y por Marvel, siempre. Bueno, MJ, ¿qué te ha parecido el evento? Pues, la verdad que me ha parecido maravilloso. Tenían que hacerlo más a menudo para los pases anuales, hacer este sorteo. A mí me ha parecido maravilloso. He hecho uno contenta. He dibujado un poco, que me ha parecido muy bonito. Yo, muy malo. No, MJ, lo has hecho súper bien, ¿eh? Bueno, pero yo lo he intentado, que es lo importante. Y ahora, después del evento, nos hemos venido aquí al hostel que ofrece también Disney. Y me parece fantástico. Yo he empezado por el Donete. ¡Qué bueno, ¿no, MJ? El Donete. Y mira, digo, me he cogido también una magdalena. Mira qué rica. La típica magdalena francesa, MJ. Muy buena. Voy a probarla. Delicioso, ¿no? Buenísimo. Es que la verdad que todo lo que pongan aquí en Disney está todo... Es muy rico. Riquísimo y con muy buen gusto, MJ. Pues, sí. Y a la verdad que sea parte de esto, con nuestros compañeros de Marvel. Y, gracias a todos los que participaron y ayudaron. Nosotros realmente, realmente apreciamos. Gracias a todos los que participaron y ayudaron. Gracias a Natascha, y gracias por siempre apoyar este proyecto. Les mentores de cinco artistas, que van a ser superiores. Así que, estos cinco artistas fueron hand-selected por el Marvel Editorial Team para participar. Así que, hoy, les voy a ver el artículo que han creado en su carrera. Los que han creado en su carrera, de cover design, de character design. Hemos seleccionado un artista de este grupo que nos sentimos más beneficios, que aprendieron, que contribuyen su estilo a sus lecciones, y que tiene un futuro increíble. Y ese artista se obtendrá el trabajo de dibujar un cover de marzo, comienzo de nuevo. ¡Oh! 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 We can't wait to see what they do in the future of Marvel. So, again, thank you all for being here today. Thanks for supporting Marvel Art Atelier. Thanks for supporting each one of them. I can't wait to read all of their comics. This season was covered. It's going to be great, I have no doubt. But anyways, we're so proud of them, and it's really, truly an honor for CB and I to be here with all of you. So, thank you. Aplausos 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 Pues MJ, vamos a brindar, ¿no? Vamos a brindar, porque el evento tan bonito, en el que hemos podido participar, gracias a los pases anuales, ha sido maravilloso. Espero que pronto, vuelvan a hacer cualquier otro evento, y tengamos la oportunidad de participar, y de ser desgraciadas, y poder participar en esta manera. Porque ha sido única, me falta. Maravilloso. Muchísimas gracias. So, nice to meet you, MJ. Bueno, MJ. ¿Qué tal? Qué bonito todo, ¿no? ¿Qué tal? Todo es precioso, ¿no? Lo que he disfrutado, lo bien que me lo he pasado. Y hemos tenido la oportunidad de conocer a todos los artistas nuevos de Marvel. Todos los que van a dibujarnos todo tan bonito, para que sea todo maravilloso. Me encanta, ¿eh? He visto a mis embajadores. I love you. Mis embajadores siempre, que saben que los adoro. Me encantan los dos. A tu amiga Natasha. Sí. A Natasha, que también es entrañable. Me encanta Natasha. I love Natasha también. Mira qué gusto estoy. Pues estupendo, ¿no? Pues sí. Bueno, MJ. ¿Qué te ha parecido el evento? Pues la verdad es que me ha encantado. Me ha parecido fantástico. El momento de dibujar ha sido una clase magistral, maravillosa. Y después hemos pasado al cócter, que me ha encantado. MJ. Qué bonita esta escultura de Iron Man, ¿no? Y yo, en cuanto que la he visto, me coloco al lado para hacer una película. Es maravillosa. Además, está hecha de chocolate, MJ. Preciosa, preciosa. Es que huele estupendamente. En cuanto que se entra, huele muy bien. Me encanta. Me encanta, MJ. Mira qué bonito es. Sus diseños son maravillosos. Pues sí. Me encanta. Ideal, MJ. Chicas. Maravillosa. 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 ¿Qué tal los artistas? Maravilloso. Ahora te lo enseñamos, Candy. Todo, todo. Qué alegría de poder acudir a un evento organizado por Disneyland París por el Paz Anual. Ha sido maravilloso. Yo es la primera vez. He participado otras veces, pero es la primera vez que he sido agraciada y me encanta. No me pienso perder más ninguno, ¿eh? Ninguno, MJ. Ninguno. Yo voy a participar a partir de ya en todos. Pues mirad, por aquí tenemos un picnic. Me encanta. Ahora para comer. Me encantan los picnics. Oye, MJ, te veo estupendamente, ¿no? Me encanta. Nos hemos venido mi Carmen. Nos ha traído de McDonald's, que nos encanta. Cómo sabe lo que nos gusta, ¿eh? Y mirad, vamos a hacer un picnic de McDonald's, aquí en las mesitas del Hotel de McDonald's. ¡Venga! ¡Ven! 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 ¡Buenos días! ¡Ven! ¡Hoy es un día muy bonito! ¿Por qué mejor! ¡Día del amor! ¡Claro! ¡Porque hoy celebramos el Pride aquí en Disneyland París! Y es un día llenito de colores y la alegría, ¡claro que sí! ¡Maravilloso! Nos acompañáis. Hola chicas, ¿dónde estamos? Pues mira, hemos venido a Victoria. Aquí vamos a probar los milkshakes. ¡Qué rico! Tenemos el de Mickey, el de Donald y el de Minnie. ¡Qué rico, ¿no? Yo tenía muy claro, ya os lo avisé en vídeos anteriores, que yo tenía muy claro el que me iba a tomar. ¡Qué rico, mijota, por favor! ¡Me encanta! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira qué cosa más rica! ¡Qué buena pinta! ¡Qué frecuito! El muffin, ¿verdad? El lacito de Minnie. ¡Me encanta! ¡Ay, qué rico! A ver, Lola, ¿tiene por aquí a Donald? Yo tengo a Donald con sus patitas. Donald de vainilla. Y el donut. ¡Qué buena pinta el donut también, ¿eh? Maravilloso. Seguramente sea el mismo donut que probamos la última vez. Y me jota el detalle de la cuchara con el mango al lado. ¡Me encanta! Y por aquí tenemos el de Mickey, que es con brownie. ¡Mira la natita, chocolate y todo! ¡Mmm, qué rico! Vamos a hacer un chin-chin, ¿no, chicas? ¡Chin-chin! ¡Por nosotras! ¡Por nosotras y por la vida! ¡Chin-chin! A ver, MJ, ¿qué tal está, no? Vamos a probarlo, ve. Tiene una pinta, está increíble. ¿Sí, MJ? ¿A qué sabe? Me encanta, me encanta. Sabe frambuesa. Además, mirá. Mirá los cachitos chiquititos que tiene, ¿eh? De frambuesa. ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Delicioso! Tienes que probar también el cupcake. A ver qué tal. Es muy bueno que puedo. Con mucho cuidado, ¿eh? Sí. Y con la nata y todo. ¡Qué rico! A ver si te va a manchar tú, ¿eh? Me ha dado la idea. Me ha dado la idea, ¿eh? A ver, a ver, MJ. ¿Cómo está, MJ? Buenísimo. Está buenísimo. Muy bueno. ¿Vere un poquito tú? Pero ya lo tengo. No, es que tengo que ir a la mano con ella. ¿Qué? Sí. Prima lo de verdad. Prima lo de verdad. Prima lo de verdad. Muy bueno. Muy bueno. A ver, Lola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, a ver. A ver qué tal está Donald. Primero me voy a coger una patita. Cógite tú otra. No, no, yo no. O sea, la coma Carmen. Es chocolate blanco las patitas, pero con un punto de limón también. Está muy rico. Venga, prueba el Michel, Lola. A ver qué tal. Muy delicioso. Me gusta. ¿Vainilla, vainilla? Es vainilla, pero sobre todo tiene el sabor acentuado del mango. Qué bueno. Y a ver el donut, ¿qué tal, Lola? Ahí vamos a sacarlo. Qué bueno. Mira, mira toda la nata por ahí. La nata peligra. Buenísimo. Como el del cumple de Donald. A ver, ¿qué tal? Sí. Pero tú quédate con eso, MJ. MJ prefería el de fresa. No sé qué decirte. ¿Me lo cambia? Espera, Carmen. Me lo cambia mejor. Cámbiamelo. No, cámbiamelo. No, cámbiamelo de aquí. Perdón. Cámbiamelo de sitio. La verdad es que tienen pintaza, ¿eh? Prébalo y me lo cambia. Toma, aquí también. Venga. Qué bueno. Me quedo con el de fresa. ¿Segura? ¿Puedo asegurar a ti para ti? Sí, sí. Bueno, Carmen, ahora es tu turno. Ahora es mi turno porque este tiene helado de vainilla, cacao y el brownie, que tiene una pinta súper deliciosa. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Prueba, prueba, Carmen. La nata maravillosa, ¿eh? A ver, el cacao y la vainilla. Delicioso, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno. Y ahora toca encargar el diente, ¿no? Sí, sí. Qué bonito, ¿no? Qué rico, tiene una pinta buenísima. Está bueno. Dame una esquinita ahí. Mejor una orejita, ¿no? Recién hecho, de verdad. Sí. Delicioso, ¿no? Además, se ven muy bien los trozos. Mira. Grandesitos, de nueces y todo maravilloso, ¿no? Sí, sí. ¿Te ha gustado? ¿Qué puntuación le pones, Carmen? Un 10. Un 10. Pero la verdad que me sigo quedando con el helado de vainilla y frambuesa. Y frambuesa. Yo, para mí, el de vainilla y mango. Buenas, chicas. ¿Qué os ha parecido? Maravilloso. Maravillosísimo. Maravillosísimo. Me ha encantado. He probado los tres. Yo me he pedido el de frambuesa, que me ha gustado mucho. Y el de frambuesa, que venía encima, buenísimo. Pero mi opinión es que me han gustado los tres. Yo los recomiendo muchísimo. Y si podéis pedir los tres, mejor. Porque así los probáis los raros. Porque además viene súper fresquito. El helado de vainilla, buenísimo. El de Lola que se había pedido de mango, ¿verdad, Laura? Este, para mí, ha sido mi favorito. Y el de chocolate. El de chocolate, el brownie, es recién hecho. Así que ya sabéis. Ya estáis tardando. Si no habéis venido todavía. Desde la tienda de World of Disney. ¿Y dónde está MJ? ¿MJ? ¿MJ? Mira qué bonitos los nuevos peluches que han llegado de Ángel y de Tish. Mira. Ay, con un donut. Por favor, me encanta, MJ. ¿Y tú con cuál te quedas? ¿Con el donut de chocolate o el de los Simpsons? Bueno, la verdad que me quedo con los dos. Porque me gustan los dos. Los dos sabores, me gustan los dos. Me encanta. ¿Y el detalle, MJ? Sí. De que entre los pringles del donut hay el motivo de la carita de Mickey. Me encantan los detalles, como siempre, MJ. Y cada uno se lo podéis encontrar por un precio de 35 euros. Me encanta, MJ.